Suena, cuarecita, de mi tierra, ¿cómo estás? Hay mucho gusto también, compadre, tener a nuestro amigo Pedro Rivera por acá con nosotros. Cada año también ya somos una familia, compadre. Ay, discúlpenme, parqué hasta acá, no me parqué hasta allá porque no podía, porque no traje el helicóptero, pero... Como ya conoce nuestra tierra y más o menos uno dice, soy de la familia, pues me pasé hasta allá. Ándale pues, compadre, dice más o menos. ¡Alí va, vay, avalia! ¡Alí va, vay, avalia! ¡Alí va, vay, avalia! ¡Alí va, vay, avalia! Porque mi amor es un brete Pero donde hay colorete No debe haber formalidad ¡Alí va, vay, avalia! 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 ¡Alí va, vay! ¡Alí va, vay, avalia! 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 Domingo Corrales andaba borracho Las fiestas se celebraba En la plaza de armas rayaba el caballo La gente se amontonaba La reina del pueblo llamada Cardenia Al verla le había gustado Él supo robarla con pistola en manos En alta de su caballo Pero en un barranco Cuando iban cayendo Se fueron cayendo, rodando y rodando Los dos se mataron por todo mi caballo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!